Vamos en el escenario a Chobal y Muñoz ¡Bienvenido a mis mujeres! Con su canción Donando a tu espina ¡Bienvenido a tu espina! ¡Suscríbete al abrazo! Se prepara Laura Martínez ¡Mi amor! Es cantalosa por favor Es cantalosa ¡Chist, chist! ¡Chist, chist! ¡Chist, chist! ¡Chist, chist! ¡Chist, chist! Yo no sé qué tengo ganas de buscarla Me voy a nunca pasar por nada Ya no me importa en qué vida De las cosas que ahora Toda la gente siempre amará Yo no pienso más que en la hora Es cantalosa Es cantalosa por favor Es cantalosa por favor Y lo siento más que en la hora Es cantalosa por favor Es peor que pasa, hasta conmigo sufriendo el dolor de misión, te doy todo ¡Este pobre corazón que no lo olvida! Me da como brazo, me apago en feridas, cantando marco sin amor, conmigo salen dolor, cruce de boca en mi vida ¡Esta pobre corazón que no lo olvida, sin amor no lo olvida! ¡Alzame y cansa, solo triste y sin amor! ¡Esta pobre corazón que no lo olvida! ¡Esta pobre corazón que no lo olvida! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!